¡Aplausos! Un abrazo puntano para todo el país, compadre y comadre Dice así A mi negra le han dicho que ando en amores, que ando en amores A mi negrita le han dicho que yo ando en amores, que ando en amores Que malas son las lenguas, causan dolores, causan dolores Que malas son las lenguas, causan dolores, causan dolores A mi negra le han dicho, perra mentiras, perra mentiras Que culpa tengo yo, si ellas me miran, si ellas me miran Que culpa tengo yo, si ellas me miran, si ellas me miran Si nací guitarrero y cantor, déjenme con mi vieja costumbre Que mi negra nunca se enoja, si ella es dueña de mi cariño Pero a quien no le gusta marear, cantando tonada y chupando por ahí Sigue Hay que cuidarse de la envidia, Marcelo Y de la gente que le lleva chima a la patrona que está en la casa Escucha como es la gente, tan envidiosa, tan envidiosa Escucha como es la gente, tan envidiosa, tan envidiosa Si lo ven en lo oscuro, le inventan cosas, le inventan cosas Si lo ven en lo oscuro, le inventan cosas, le inventan cosas Si alguna vez anduve enamoridos, enamoridos La culpa no fue mía, sino del vino, sino del vino La culpa no fue mía, sino del pinto, sino del vino Si nací guitarrero y cantor, déjenme con mi vieja costumbre Que mi negra nunca se enoja, si ella es dueña de mi cariño Pero a quien no le gusta marear, cantando tonada y chupando por ahí Y seguramente la culpa es del vino Qué manera de cantarle al vino a estos muchachos Cuántas cosas, cuántas fiestas habrán tenido La verdad que estoy sorprendida gratamente con este grupo Y me decía Mario Bofill, qué linda propuesta Y es cierto, porque hace falta también que cada uno defienda lo suyo, su zona Estoy acá al lado del compañero